Mira este ascensor de hace 100 años. Abres por acá la puerta. Luego acá. Y después que abres esta puerta, hay una puerta de madera. El ascensor es de madera. Mira, acá estoy. Después cierras la puerta primero. Esta corrediza. Y acá marcas el piso. Oiga, imagínate. Un sospejo. Hola. Y ya estamos. Tercer piso. Qué nervios. Ahora abres por acá. Abres por acá. Y ya estamos. Otra vez. Cierra. Cierra. Y ya. Ajá. Ya. Adiós. Suscríbete. Y ya. Ya. Y ya.